el siglo 21 es hoy un podcast hecho con un teléfono para que oigas en tu teléfono y hablando casi siempre de aplicaciones y de tecnología para usar en tu teléfono me estás escuchando un podcast de la liga punto fm este es el episodio del 2 de marzo de dos mil dieciséis y la noticia tecnológica de hoy tiene que ver con la industria musical y con las idios corp será que estoy poniendo muy intenso con este tema por favor si eso pasa me lo hacéis saber me lo hacen saber por favor día twitter arroba locutor co la máquina de café está con averías hay una máquina en otro piso pero en este momento lo voy a postergar voy a posponer ese café para poder hablar contigo por el teléfono y contarte la noticia más bien quisiera leer de la noticia hoy voy a hacer lectura de la noticia para comentarla es una noticia un artículo publicado por faller weyer el escritor el periodista es york perry y la noticia dice que las disqueras bueno algunas disqueras demandan a la plataforma de radio por internet radio no me y antes de esto quiero decir que yo probé a tener una estación en radio no me la radio del club de canciones puntocom durante un tiempo la tuve en radio no me desafortunadamente no logré tener el mínimo de oyentes diarios de horas de escuchar diarias necesarias para sostener la estación en radio no me y entonces voy a explicarte cómo funciona radio no me es una plataforma para hacer radios por internet radio su web hoy hay un motor aquí enfrente están pintando algo en la estación de tres leyes y que pusieron una planta eléctrica para mover el compresor de pintura media regreso para dentro aunque menos ruido me gusta el ruido es el ruido de la calle el sonido ambiente pero tampoco tanto en radio no me entonces te permite activo a cualquier usuario que quiera poner una radio web la posibilidad de abrir una cuenta y totalmente gratis hacer uso del catálogo de canciones que ellos tienen disponibles por las cuales están pagando derechos es una radio web totalmente legal porque pagan derechos por las canciones y que para aquel momento me brindaba la posibilidad bellísima por ejemplo de poner en mi radio web que provee por ese entonces las canciones de los beatles cuando los beatles no estaban en spotify ni en deezer ni en apple music ni en napser ni en ninguna de esas plataformas si estaban en radio no me estaban en radio no me estaban de manera legal pagando derechos por el uso de las canciones de los beatles y había muchísima música más primordialmente mucha música francesa porque radio no me hizo una plataforma francesa que funciona muy bien me parece a mí tú entras allí abres una cuenta creas una estación o varias si puedes y tienes las los la audiencia necesaria y vas haciendo programación programaciones de tipo de radio es decir estableces una playlist y unos criterios para que la música se vaya sorteando y las canciones vayan repitiendo se cada determinado tiempo para que cuando alguien enciende tu radio en internet pueda oír una programación musical además de eso puedes cargar por ejemplo jingles jingles de tu radioestación y puedes cargar también podcast pensando podcast como programa hablados que estén apareciendo a una hora determinada en la programación de esa emisora tuya esa radio por internet que tú estás creando en radio no me también hay pausas comerciales breaks comerciales y ahí es donde está el modelo de negocio de radio no me los breaks comerciales son de radio no me es decir hay un fragmento durante cada hora en el que se desconecta la programación que tú has hecho y aparecen cuñas de radio no mí que es radio no me quien cobra entre otras para sostener la empresa y para pagar los derechos de las músicas es totalmente legal pero hay una posibilidad extra que es la que tiene en vilo está esta demanda que han presentado en contra de radio no me y es que tú subas las músicas porque podrías tener una radio especializada en un género que no está disponible en radio no me porque claro como es una plataforma francesa es posible que ellos digamos que en flamencos estén muy mal no tengan flamencos y que tap que tal que tú quisieras poner a tomatito oa que tama toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma o que tú quisieras poner por ejemplo a josé alfredo jiménez no están en radio no me tienes que subirlos y funciona si tú quieres hacer una radio de rancheras quieres poner las rancheras cantadas por enrique bumburí o si tienes el mal gusto como para que le poner a rocío durcal perdón a los que les gusta rocío durcal a mí no o quieres poner yo que se cuecas ocha carreras o quieres poner merengue dominicano y esos no están ya previamente cargados en radio no me porque los ingenieros franceses no los conocían no tienen ese convenio no lo incluyeron originalmente pero están cubiertos por los acuerdos comerciales se trata de que tú podrías subir esas canciones e incluirlas en la programación de tu emisoria de tu emisora web administrada por radio no me muy bien dicho eso pasó a leer rápidamente el artículo de jorge perry en fire weyer leeré parte y dice hace décadas pasaron los años de la gloria de los sellos discográficos cuyo modelo de negocios fue hundido por el desarrollo de la tecnología los medios digitales y la negación prolongada de la industria a evolucionar sin embargo la r y a a a perdón me sobre una la ría a que es la organización de la de la industria de discos aún se muestra muy activa intentando atacar por vías legales cualquier suceso que considere piratería en esta ocasión le tocó a radio no me la popular plataforma de radio por internet un reporte de los vecinos bucaneros me imagino que al de llamar los bucaneros quiere decir que son como medio piratas y quizás si los de torrent freak el informe de torrent freak ha revelado que arista records la face records son y music entertainment y samba recording presentaron una demanda legal ante una corte de california en eeuu acusando a radio no me de promover la piratería entre sus administradores y usuarios en razón del modo en que opera la plataforma aquí viene el comentario de jorge perry dice esto es equivalente de que quisieran demandar a las estaciones de radio pirata de los años 70 mismas que sirvieron como plataforma para difundir propuestas alternativas alternativas que terminaron siendo muy rentables pero que las disqueras argumentan el servicio ha transmitido sin pagar las regalías correspondientes a canciones de adele de britney spears de christina aguilera de michael jackson de shakira y de one direction radio no me ojo importante también es dueña de winamp y de show cast y posee actualmente entre 30 mil y 50 mil estaciones creadas y administradas por sus propios usuarios cualquiera tienen la oportunidad de iniciar su propia emisora virtual yo lo intenté durante un tiempo y después salí pensando que lo mío del podcast y que creo mucho más en el podcast que en esas radio incluso en las virtuales en cualquiera tiene la oportunidad la oportunidad de iniciar su propia emisora virtual con acceso al catálogo interno de canciones de radio no me con la oportunidad de subir sus propios archivos digitales para robustecer el catálogo es en esa parte donde las disqueras no están de acuerdo a estas alturas los movimientos de demanda por parte de los sellos discográficos en realidad ya parecen una estrategia complementaria para poder obtener ingresos extra y si tengo una anécdota para contar acerca de eso será interesante ver el destino final de radio nami y ahí termina la nota de fire weyer escrita por jorge perry la anécdota que tenía por contar es que a mí una vez me llamaron por teléfono porque yo hice un disco un disco independiente yo ya y una vez me llamaron de universal music porque querían que yo hiciera parte como como productor fonográfico de un disco que yo hiciera parte de la sociedad de productores fonográficos que estaba liderando en ese momento y universal music para salir a demandar a todo el mundo cuánto dinero de esas demandas me iba a tocar a mí por haber producido un disco que no sólo en ninguna radio pues yo creo que no me habría tocado nada yo creo en ese momento que simplemente querían tener una asociación de productores fonográficos amplia grande fuerte con muchos productores fonográficos que estuvieran detrás de las demandas pero en realidad quien se beneficia con eso solamente las cuatro compañías dueñas de toda la música en el mundo de casi toda gracias a dios de casi toda las y del corp bueno esto es lo que quería compartir contigo hoy soy félix estoy en bogotá colombia pero no he saludado en el chat hoy y no no es que estamos conectados vino alejandro sánchez a decir solamente buenos días alejandro muchas gracias creo que alejandro está en méxico un saludo para todos los que oyen en méxico y nada más cuéntame qué opinas sobre este tema con tu comentario en esta misma plataforma donde estás oyendo este podcast o escríbeme por twitter a roba el locutor co y hasta mí llegó luis rengifo o bueno saludo es posible que haya más personas oyendo el directo pero que no pero no han podido saludar así que un saludo para todos un brazo para todos los que están oyendo en directo y para todos los muchos más que oyen este este podcast con un formato de podcast saludo para los que se lo están oyendo a 1.5 de velocidad mucho más rápido yo también lo hago chao cuelgo un abrazo para todos el nosotros e e e e e e e Gracias por ver el video.